El video de Camila de Granque pone en duda su edad, dentro de una enorme gama de polémicas, como el verdadero motivo para su acercamiento muy íntimo a Alfa. Camila también despierta controversia sobre su edad. La rubia asegura que apenas camina por los 21 años, aunque los fanáticos sospechan de ese dato. Esa cuestión ha provocado decenas de debates en las redes sociales, incluso muchos de los participantes de Gran Hermano tampoco lucen convencidos y sienten desconfianza sobre Camila. En ese sentido, Carlos Monti le preguntó a la hermana melliza, la primera pregunta va al pecho porque cuestionan tanto la edad de ustedes. Dicen que en Facebook tu hermana tiene 32 y no los 21 que declaró. Así, Florencia intentó explicar con un relato algo confuso y sostuvo en el aire de net, eso pasó porque el Facebook lo abrimos cuando éramos chiquitas y teníamos que mentir con la edad. Si no, no te dejaban abrirlo. Tenemos 21 las dos, siempre nos dieron más porque somos altas y grandotas. Pero no, nuestra edad es esa. Las sospechas laten alrededor de la participante que coquetea con Alfa, o al menos que le permite muchos comentarios desubitados. En pos de encontrar algunas pruebas, de hallar algún registro que permita confirmar la edad de Camila. Se viralizó un video en las plataformas digitales. El material data de 2015, de un programa de telefe que reunía a familias que se animaban a cantar juntos delante de cámara. Ese formato se llamaba Late en Corazones y disponía en el jurado de figuras como Alejandro Lerner y Lucía y Joaquín Galán. El video muestra a Florencia y Camila en la pista junto a su padre interpretando una canción del recordado papo. Las imágenes permiten dudar que las mellizas tuvieran solo 14 años, además que se las denota visiblemente distintas a la actualidad. ¿Servirá para que la participante de Gran Hermano cuente la verdad?